Radio TV.mx presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Buena Vida. Me encanta que estén hoy a las 5 de la tarde ya en nuestra cita. Ya lo saben, los martes y los viernes estamos a través de Radio TV.mx en donde los esperamos con todos los temas que les gustan sobre estilo de vida. Pero hoy no nos podemos ir de viaje. Ya estamos así de nada para salir para esas ansiadas vacaciones de Navidad sin conocer qué nos ofrece. Sobre todo este clima, este clima que es tan frío de repente para nosotros que no estamos muy acostumbrados y que esto que nos juega, que llueve, que cae un poco de frío o sale el sol o no sabemos. Pero el chiste es pasárnosla bien porque de eso se trata. Y pues con este ambiente ya navideño, porque ya lo podemos decir, pues ¿qué pasa para los que nos quedamos aquí en la ciudad? Resulta que un viaje no puede ser solamente a otra parte del mundo, también puede ser en la misma ciudad donde estamos viviendo. Y por eso nada menos que nuestra encantadora y especialista en viajes, Liz Vega, está con nosotros. ¿Cómo estás, Liz? Muy contenta de estar contigo, Roberto, con todos nuestros amigos. Es un placer, como siempre, saludarlos. Y claro, mira, dices bien, tenemos en esta maravillosa y la ciudad más grande del mundo, porque así lo es, tenemos una variedad de climas. Pero además tenemos una variedad de situaciones, de lugares a donde ir, de cosas que hacer. Y yo creo que es muy importante que vayamos tomando nota. Quienes salen o no salen de la Ciudad de México, es importante que sepan vivir la Ciudad de México. ¿Cuántas veces nos movemos en un solo, en una sola área de la ciudad y desconocemos un poco de su historia? Hace muy poco tiempo me tocó estar en la Casa del Lago, que no es lo mismo que el Restaurante del Lago. No, no, no. La Casa del Lago. Y fíjate que me dio mucha curiosidad. Por una u otra razón, yo no había ido, lo confieso. Oye, pero ahí hicieron un evento que a mí me llamó la atención. Ah, sí. Hace poquito, precisamente, una de los resorts, del prionero de los resorts de lujo en todo el mundo, que es Club Med, ¿verdad? Sí. Pues entregó nada menos que sus reconocimientos, el galardón de oro. Cierto. Así que, ¿por qué no nos platicas? Bueno, abrimos boca con eso. Sí, digo, fíjate que es un programa bien interesante y te agradezco que hagas referencia a ello. Club Med, como tú lo dices muy bien, es el pionero en los resorts de lujo all-inclusive. Sí. 65 años de existir, 65 resorts alrededor del mundo. Y lo que lanzaron fue un programa de incentivos para el agente de viajes, que no es lo mismo que el dueño de la agencia. Claro, claro. Porque el dueño de la agencia, obviamente, pues gana, paga los sueldos. Pues él sí se viaja, claro. Sí, y paga sus sueldos y demás, y la gente está contenta. Claro. El trabajo del turismo es dinámico y es uno de los trabajos mejor pagados dentro del renglón de lo que cabe en la ciudad y en el país. Pero este programa que hicieron, que lanzaron, es para incentivar precisamente la lealtad hacia la marca, hacia Club Med, es darles regalos por puntos, por ventas, etcétera, a la agente de viajes. Ah, mira, entonces en eso consiste. Sí, es un programa de incentivos, galardón de oro para el agente de viajes, el que está con la boleteada, el que está haciéndote la reservación, el que te atiende, el que te explica dónde ir, por qué las ventajas de un destino o, en este caso, de un resort como los que tiene Club Med. Fue algo muy lindo, la verdad. Oye, pues seguramente algunos, no sé si por ahí fue alguno de Consolid, que la verdad, déjame decirte mi agradecimiento a todo el equipo de Consolid, a la licenciada Judit Guerra, por las atenciones, porque contar con la experiencia y sobre todo con alguien que te da la certidumbre. Sí, eso. Certidumbre en el momento que tú vas a hacer un viaje y que llegues y prácticamente todo esté listo, la verdad, vale mucho la pena. Y más si se van a Club Med. Exacto. Se junta una cosa con la otra y lo que dices es muy cierto. Ahí se comprueba lo que hablamos con Judit Guerra, aquella vez que nos aceptó la invitación y que gentilmente... Esperamos que regrese. Bueno, la vamos a tener en enero, seguro. Se quedaron muchos temas ahí, o sea... En el tintero, la vamos a traer. Es una experta viajera. Sí, es una experta viajera. Y además teniendo, bueno, esta gran empresa que es Consolid, lo importante que sigue siendo un agente de viajes, una agencia de viajes, y ella tiene agremiadas a 980, casi mil. Y la verdad, ser conocedora, qué bueno que ya viviste y disfrutaste en carne propia, como se dice. Sí, sí, sí. Un viaje tan lindo, qué bueno que... además, ese viaje lo tenemos que platicar tú y yo. Otro día en otro programa. Es que tenemos tanto. Pero no, a ver, regresemos. Ya, yo ya me... yo puse el desorden. No importa, pero qué bueno, qué bueno. Este, entonces, la Casa del Lago. La Casa del Lago. Uno de los sitios para visitar aquí, los que nos quedamos... Ahora, en estas fechas. Exactamente. Porque es importante, fíjate que la historia, todos tenemos una historia, la ciudad, los objetos, los edificios, y nuestra ciudad guarda muchas historias. Una de las historias importantes es de la Casa del Lago, precisamente, porque la Casa del Lago nunca fue una casa habitada, no fue una casa que se habitó por alguna familia rica o algo. No, el señor Yves de Limantour, en la época del Porfiriato, por supuesto, con diseños, con arquitectos, etcétera, franceses, que era todo francés en esa época, diseñan y construyen esta casa. Pero esta gran casa fue el primer club del automóvil en México. Y cuando en México... 1908, como referencia, cuando en México solo había 27 autos, ¿te imaginas? O sea, nada más iban los que traían coches. Exacto. Pasa el tiempo, viene la revolución, la casa queda en el abandono, hay muchos cambios, obviamente, en el país. Y después, ¿quién la retoma? Y a mí me da mucho orgullo decirlo, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y hace de esta casa el primer gran museo de sala de exhibiciones, de arte, de exposiciones, extramuros de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los puntos de interés para visitar. ¿Y qué tenemos en México? Además, gratis, ¿no? Bueno, sí, entras gratis y hay diferentes exposiciones. Sí, o obras de teatro en algunos días. Así es. Que además, a precios, como es por parte de la UNAM, o sea, a precios bastante accesibles y muy buenas puestas, por cierto. Sí, y el espectáculo. Este evento de Club Med estuvo brumosa la ciudad como ha estado últimamente, y de pronto la luna llena en todo su esplendor, y veías reflejado en el lago, y te imaginabas, obviamente, cómo fue en esa época esta casa, cómo fue en esa época todo el esplendor que tenía nuestra ciudad de México, ha tenido diferentes épocas. Y de ahí me vino toda la remembranza y dije, yo le tengo que platicar un día, Roberto, y por eso gracias por la feliz oportunidad. Bueno, pues, como es tu sección y tus programas. Gracias, no, mi amor, gracias. Y de verdad, nuestra ciudad es una ciudad viva, es una ciudad que amamos, a veces la odiamos, discutimos mucho lo que tiene, lo que ofrece. Es una ciudad que nos puede dar una remembranza al ver el lago de Texcoco, de lo que fue la gran Tenochtitlán, que en su época llegó a tener más habitantes que la propia ciudad de Roma, que fue una ciudad de canales, de diferentes accesos vía estos canales, a Texcoco, a Xochimilco, que es tan maravilloso, y una ciudad donde uno puede ir visitando y conociendo o reconociendo diferentes lugares. Recordemos que nuestra ciudad... Cada barrio, ¿no? Tiene una identidad. Así es. Porque además, ahora es una megalópolis, es una gran metrópoli, pero Coyoacán, que es un lugar fantástico, donde pueden ir al convento, ex convento del Carmen, donde hay momias que no fueron preparadas como momias, sino que la propia tierra como en Guanajuato. Fíjate, el Palacio Nacional. Bueno, que últimamente anda medio abandonado a eso, pero bueno. Y, ¿sabes qué? Es una ciudad, volvemos a lo mismo. Ay, el hotel de la... Mira, ve esos dulces, ¿qué eran? ¡Qué rico! Es que te voy a decir... ¡Guau! Eso es andar a pie. Exacto, eso es Coyoacán, y tenemos desde artistas callejeros, que el tema es artistas de la calle, pero podemos verles el esplendor enorme de lo que es el Gran Palacio de las Bellas Artes, diseñado por arquitectos italianos. El Munal, que es una belleza. Casa de los Azulejos. Bueno, bellísimo. Y si te vas a la ciudad universitaria, pues obviamente vas a encontrar... Estamos yendo del centro hasta el sur, y ya brincamos un poco Coyoacán. A mí me encanta el bazar del sábado. Ahí hay obra increíble, el jardín del arte. El jardín del arte, exacto. Y yo creo que algo de nuestra ciudad, que es una ciudad con ángel, lo veíamos, una ciudad que tiene mucho ángel, y que el propio ángel de la independencia fue regalado precisamente por el gobierno de Francia para conmemorar los primeros 100 años de nuestra independencia. La columna, la base fue hecha por el arquitecto Díaz Mercado, cuya hija vivió una gran tragedia de amor, enamorada de Vasconcelos, y hay un gran libro que se llama La Sombra del Ángel, muy recomendable, y ella tuvo desafortunadamente este dolor y depresión, y se dispara en la gran iglesia de Notre Dame. Tuvieron que consagrar una vez más Notre Dame, porque bueno, después de un suicidio. Esas pasiones que mueven al mexicano, desde lo más excelso, tal vez a veces hasta lo más burdo, es lo que hace que nuestra ciudad sea tan viva, tan vibrante. Tenemos una avenida fantástica, que es Paseo de la Reforma. Todo el mundo pensamos en Champelicé y los Campos Felicés. Más o menos, ¿verdad? Y no hay que comparar, cada ciudad tiene precisamente su encanto, pero para mí Reforma es una de las avenidas más emblemáticas que puede existir en el mundo. Y si hablamos de pasión y de amor y de romance, desde el castillo de Chapultepec, Carlota, Maxi Biliano, bueno, por supuesto, la Casa de Frida Kahlo. Estamos brincando de Coyoacán a lo que es, obviamente, Reforma. Esta ciudad, sí, esta avenida que ahora ya tiene, ya está con tantos edificios que espejean, estos monumentos contemporáneos. Así es, y exposiciones permanentes gratis para toda la gente. Tú puedes recorrer de toda la reforma. El corredor, efectivamente, está montando ahora, ahorita está uno que, y recurrentemente yo creo que es una labor que ha hecho la Secretaría de Turismo por parte de la ciudad. Sí, Miguel Torrujo ha hecho un gran trabajo. Aquí yo fuera, y tú sabes que yo soy totalmente apolítica, yo creo que tenemos que reconocer lo que los gobernantes, que al fin nosotros les pagamos, hacen bien. Y qué bueno que tengamos este tipo de exhibiciones, exposiciones, etc. Regreso rápido a la pasión. Ajá, sí. Y entonces Carlota veía ir a Maximiliano en su carruaje, y desde el castillo de Chapultepec, donde vivían, ella lo veía llegar precisamente a Palacio Nacional. Sabemos que Carlota tenía un trastorno mental bipolar, y ella desafortunadamente se volvió loca de amor, y de celos, y de tantas cosas. Entonces, obviamente, lo veía llegar y de todas maneras sentía celos. Ese castillo de Chapultepec sigue siendo un gran baluarte nuestro, es bellísimo, hay que visitarlo, es un gran museo también. Los precios de nuestros museos, y ya que te platico... Hay un día en donde no se cobra, que es el domingo, ¿no? Y además los precios entre semana son muy económicos, comprados con otros museos del mundo. Y tomar nota que México es la ciudad con mayor cantidad de museos del mundo. Tenemos más de mil museos. Sí, de hecho, en alguna vez hice un artículo sobre el centro, y había casi 40. Nada más en lo que es en el centro. En el centro. O sea, en unas cuadras. Y tenemos Museo del Juguete, y tenemos Museo del Estanquillo, y tenemos el maravilloso Museo de Antropología e Historia, del arquitecto fantástico, que en paz descanse, Pedro Ramírez Vázquez, que es en sí el edificio uno de los más hermosos y emblemáticos, no solo de la ciudad o del país, sino del mundo. Ha recibido premios muy importantes por su arquitectura. O sea, no cabría todo lo que es México en un museo. Sin embargo, es un sitio que no deben de perderse nuestros amigos que se quedan en la Ciudad de México. Dormingo es dormingo, y a todo el mundo nos gusta echar la flojera. Pero yo te digo una cosa, Roberto, hay que salir, hay que visitar museos, hay que andar en bicicleta, con precaución, con todo lo que son los antirreflejantes, etcétera. Los reflejantes, perdón. Y lo más importante, convivencia. A pesar de ser una, como lo digo, la ciudad más grande del mundo, todavía sabemos convivir con nuestros bemoles, los mexicanos. Si te vas, por ejemplo, a la ciudad universitaria, qué maravilla. Tienes ruinas arqueológicas y tienes la maravillosa ciudad universitaria. Sí, que es más contemporánea. Más contemporánea. Sí, los murales. Yo creo que, insisto, no creo, estoy segura, es una ciudad viva para comer. A ti y a mí nos gusta la buena vida, y nos gusta comer y comer bien. Sí, y comer bien, muy bien. Y mira, que se puede comer bien desde los food trucks, que ahora están tan de moda. Ay, de veras, aquí en la colonia, en la Roma, que hay un espacio donde puedes encontrarlos. Todos. Y de diferente tipo de comida, hasta la comida, la que quieras. Porque en México, en la Ciudad de México, nuestra Ciudad de México, que es la ciudad de todos los mexicanos y extranjeros, realmente encontramos toda la variedad gastronómica que se te puede ocurrir y que se les puede ocurrir a ustedes. A ver, desde un desayuno para crudos o no crudos, ¿verdad? A mí no me gusta la pancita. No. Pero bueno, habrá quien le guste, hasta unas omelettes, una omelette de claras, como nos gusta a nosotros también para cuidarnos, y después una muy buena comida mexicana para rematar en la noche o en la tarde con un buen té, una buena selección de tés. Con los vinos. Y luego los vinos. Ahora tenemos una importantísima presencia a nivel mundial de vino mexicano. A mí me enorgullece mucho. Sí, sí, sí. Y todos esos vinos están en la Ciudad de México. Lugares donde podemos disfrutar desde las catas de vinos, desde lo que es el arte, la gastronomía y la convivencia. Y en la noche a quien le guste divertirse y parrandear, bueno, por supuesto, hay antros, como se llaman ahora. En mi época eran discos, pero bueno, ahora son antros. Y la verdad, hay muy buena opción para divertirse. Y teatro. Oigan, pues estoy en esa sección maravillosa de vámonos de viaje con Liz Vega. Sí, gracias. Y pues con estas imágenes que nos está dejando, pues está padrísimo para los que estamos en el DF. Bueno, la Ciudad de México más bien, porque ya es de Ciudad de México. Así se llama realmente. Así se llama ahora ya. Entonces, para que recorramos y caminemos. Pues no se vayan porque todavía tenemos un poco más y más de lo que es andar de viaje en la misma Ciudad de México con Liz Vega. Gracias. RadioTV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx 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 ¡Suscríbete al canal! Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recorriendo la ciudad nos encontramos diferentes puntos, diferentes aspectos para poder pasar este diciembre de una forma, pues que redescubrir esta ciudad, ¿verdad Liz? Sí, totalmente Y parte de descubrir esta ciudad es la belleza de la ciudad, pero la belleza también para nosotros Fíjate que yo por ejemplo estaba platicando ahorita en el corte, le decía yo a Roberto que yo anoche dormí solamente dos horas Pues no se nota Exceso de trabajo Se agradece, pero tiene mucho que ver también cómo se cuida uno, ¿no Roberto? Oye, pues para eso déjame decirte, me agarraron porque una de mis revistas favoritas Si te estoy viendo yo la quiero Sí, pero primero la veo yo Ah, pero miren si traigo otra Ay, qué elegante, gracias Me trajeron porque, ahí donde ves, se mocharon, no, este Qué bonita Afortunadamente, yo creo que es uno de Yo la leo mucho Es uno de los títulos más, más, pues una de las revistas más vendidas, sin duda aquí en México Un título internacional que afortunadamente está bajo el mando de una mujer excepcional, con una trayectoria, con una pluma, con un conocimiento sobre lo que es la moda Pero también, como mujer, ella sabe lo que es ser guapa, ponerse guapa Y por eso también trae muchos consejos, clamor, con su directora, que es nada menos que Lucy Lara, que ahora ¿Cómo estás Lucy? Ay, feliz de estar aquí contigo Roberto, muchísimas gracias por invitar No, pues Lucy, pues como creativa, pues no se queda nada más con la moda y nada más, con toda la chamba que tiene, ¿verdad? Con la revista Sí, porque me encanta que cada vez la veo más gordita, este tipo de revistas, más peso, no solo literariamente, sino en imágenes, Roberto, y contenido, claro Pues sí, pero mira, ¿qué crees? Para las amigas que quieren ponerse más guapa, dicen por ahí, alguna vez escuché, Lucy, que no hay mujer fea, hay mujer que no tiene presupuesto Sí o no? He oído todas las versiones, que el marido es pobre, que no hay mujer fea, sino con mala iluminación, no hay mujer fea, sino mujer desarreglada Y yo diría, no hay mujer fea, sino mujer insegura Exacto El poder de la belleza, ¿la belleza da poder? La belleza da mucho poder, muchísimo, pero el punto es que el poder no está en tu belleza nada más externa, ¿sabes? Tu belleza tiene que venir de adentro ¿Le preocupa mucho a la mujer el verse bien? ¿Por qué? Nos preocupa, mira, todos, todas, digámoslo o no, porque hay gente que dice, ay, qué superficial, no, la verdad es que todas queremos vernos muy bonitas Sentirnos agradables, sentirnos agraciadas y también aceptadas Porque la vida, discúlpenme que lo diga tal cual, pero la vida es un casting, Roberto Sí, claro Es un casting, te están todo el tiempo probando, y para un trabajo, y para una amistad, y para entrar a un lugar, y para ser la novia de alguien, y para presentarte en sociedad, para todo, estás en un casting Para que te abran la puerta, ¿no? Correcto Oye, alguna vez, una amiga, bueno, basada en un estudio me estaba comentando, las mujeres se arreglan por, no para gustarle a un hombre Para una mujer Para una mujer, ¿cierto? Para las demás mujeres Es totalmente, sí ¿De acuerdo? Estamos totalmente Las amigas son las que te van a decir, no, se ve bien No solamente eso, es bien raro, pero en un código femenino, llegas a un lugar y te mides, te mides y dices, estoy en el tercer lugar, de guapa Qué cosa, ¿no? Es una cosa muy rara, y no necesariamente me siento orgullosa de eso, pero ese es el código femenino Así es Entonces, de hecho, cuando tú entras a un lugar, las mujeres vemos a las mujeres, y los hombres ven a las mujeres Entonces entras y estás luciéndote para todo el mundo, ¿no? Sí Pero no estás necesariamente queriendo agradar al hombre, quieres agradar a las mujeres, porque eso te hace sentir poderosa Oye, pues yo creo que debes ser muy cansado para todas Sí, es agotador Estar en ese proceso, estarse cuidando de que dice la amiga o que no dice la amiga Pero déjame decirte que es lo más cansado, que nosotras somos terribles con nosotras mismas Sí, implacables Ajá, nos criticamos espantoso frente al espejo a nosotras mismas, y luego somos terribles con nuestras compañeras mujeres Pues resulta que Lucy, bajo el cobijo de Editorial Océano, tiene ese sello que, bueno, es tu segundo libro Es mi segundo libro Y este es el primero, como solista, ¿verdad? Porque el otro era sobre la moda con Antonio González Un experto, maravilloso ser humano, gran amigo, que también les conoce Pero ahora Lucy, de la mano de lo que es este del poder de la belleza Que me parece un tema bastante interesante, porque estoy leyendo aquí la contra Dice, la belleza surge en tu interior y se proyecta al exterior Ya sea que la tengas por genética, por el esmero en tu arreglo O por la autoconfianza y el desarrollo de una personalidad irresistible Y dice Lucy, la bonita nace, la guapa se hace Sí Y la atractiva se reinventa ¿En qué etapa estamos en este momento? Mira, la verdad es que la bonita es así Nació guapa Nació bonita Son genes Exacto, tiene un cóctel genético fantástico y así nació Y el punto es, ¿qué va a hacer ella con esa belleza? Porque con esa belleza puede después construir tal belleza que pueda ser guapa y atractiva Pero hay otras, como diría, donde estoy yo, en donde tienes cosas lindas Pero no eres precisamente con el estereotipo que te han vendido Correcto, no soy lo suficientemente alta Soy un poco narigona, tengo los dientes grandes Tengo más cadera de la que yo quisiera En fin, si yo me pongo estricta, no tengo una belleza así como de Barbie, ¿no? Entonces Oye, pero esto que tú mencionas es muy importante El reconocer lo que, es como si yo me pusiera mal porque no tengo cabello, pues ya que me queda, ¿no? O sea Hay que abrazarlo, ¿cierto? Sí, exacto Entonces, mira, parte del trabajo es decir, esto es lo que tengo Y con estos limones voy a hacer una gran limonada Y eso es básicamente, tienes que trabajar sobre lo que tienes, pero de adentro para afuera Tienes que buscar tu seguridad en las cosas que tienes buenas No solamente físicas, también en tu personalidad Y crear una gran personalidad, un gran mundo interior en donde estés contenta, sepas sonreír Tengas muy buena comunicación no verbal, porque la comunicación no verbal es especialmente importante Sí, de hecho, es el... en lo que te fijas y lo que... en los primeros cinco Tu primer tanto Exacto, que dices, ah, sí, no Es una cuestión como de química, ¿no? Es Alguien que tú ves y dices, sí me cae, o sí me voy a comer, o de plano ni le saludo Te inspira seguridad, mira, qué diferente sería si tú estás así o si estás así Si te miras a los ojos o estás hablando, pero estás mirando como para abajito Y la caminada, Roberto, la caminada es importantísima Los tacones, sobre todo, ustedes que andan en tacones Totalmente Yo a veces le pregunto a los... Hay que tener actitud, ¿no? Sí, eso es exactamente la palabra, actitud y propósito Como dice, como alguna vez escuché, es que camina como chencha Pues trae unos tacones carísimos, pero no sabe maní Exacto, no importa qué tan altos, qué tan bonitos, qué tan feos, ¿no? No, no, es cómo caminas con la seguridad, el propósito, la dirección que debes de caminar El aplomo Y todo así es, ¿ves? Entonces te vas buscando tu propia belleza porque vas trabajándola Refinándote, haciéndote más culta, más inteligente, más agradable, más simpática Más con amor propio, ¿no? Más con amor propio ¿De qué surge la idea de que tú... Digo, me queda claro que vienes en... Tú siempre has estado... Tu trayectoria ha sido crear, este... Yo me acuerdo de una revista maravillosa que tú fuiste... Fue prácticamente el sello mexicano y tú de la mano con Antonio González de Cosía Estuvieron trabajando en eso, pero en esa idea tuya, en esta revista Y ahora estás aquí en Glamour Y entonces, ¿qué fue lo que mueve? ¿A qué te crees? Fíjate que yo tenía muchísimo interés en hacer algo de belleza Del poder de la belleza A pesar de que yo me considero... De tu belleza, el poder de tu belleza De tu belleza A pesar de que yo me considero, y probablemente ustedes me consideran en la industria más Pues especializada en moda Sí, claro De pronto yo... Pero eres mujer Soy mujer, pero además llevo 22 años en la industria haciendo también paralelamente Entrevistas a los mejores expertos en belleza Y de pronto yo dije, bueno, yo voy a hablar de algo que está veladito, ¿no? Está veladito de que las mujeres somos duras con nosotras mismas De que nosotras las mujeres nos comparamos todo el tiempo con un estándar muy, muy, muy alto Que eso yo te iba a preguntar Continúa, pero ahorita te voy a hacer una pregunta Es un estándar muy alto para el cual yo trabajo, ¿no? Yo trabajo y te hago esta portada Y entonces, ¿qué espero que la gente sienta cuando ven una portada como esta? Y se midan y digan, pues yo no estoy ni cerquita de ella Claro Espero decirles, chicas, que estas mujeres tienen un equipo atrás increíble Que las hace verse como se ven Y que tienen además un retoque Porque sí hay que admitir Que algunas chicas son muy, muy parecidas a lo que se ven Y a otras les hacemos bastante true true Sí, porque al final de cuentas una revista es aspiracional Entonces se trata de que tú encuentres eso que tú quieres vivir Sí, tienes que soñar Esto se va, esto va de soñar. Y en mi libro va de decirte la verdad. Y te voy a decir exactamente qué tienes que hacer para buscar tu belleza interna, qué es lo que no tienes que hacer, porque también viene lo que puedes evitar para no ser una mujer, por ejemplo, una mujer amargada, una mujer pesimista, una mujer hipocondriaca, una mujer... Tantas cosas. Entonces la mente es todo. Autocrítica, que todo el tiempo quiere ser perfecta, y entonces se opera y se opera y se opera y se opera, y se convierte ya en un monstruo viviente. Oye, me encanta que aquí precisamente en el INSEE nos está mencionando Lucy, en su obra El poder de tu belleza, lo que significa ser bonita, aprender a ser guapa y atractiva. Los enemigos de la belleza, porque también hay enemigos, o sea, eso que tú te duermas a las cinco de la mañana, o sea, hay varios que ella menciona y que son muy importantes, porque muchas veces te ha de pasar que te dicen, oye, yo quiero verme bien, pero pues resulta que están haciendo todo lo contrario para que no se vean guapas, ¿no? Si te desvelas, si no te despintas, si estás todo el tiempo quejándote, si estás preocupada por tu... Ajá. Si estás todo el tiempo por lo que hay afuera, pero no lo que hay adentro, hay un dicho muy lindo que menciono, que me encontré en el Facebook, ¿no? Que decía... Bendito Facebook. Sí, se vale, claro. Ella es tan fea, tan fea, que lo único bonito que tiene es su físico. Fíjate qué interesante. Y qué fuerte y qué real. Pero te voy a decir una cosa que incluso, y tú lo sabes, hay modelos que decían que eran feísimas y sin embargo se convirtieron precisamente por estar fuera de los... El patito feo que se convirtió en cisne. No, 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 por estar fuera de los cánones... Así es. ...resulta que es la supermodelo. Claro. O sea, es simplemente esa autoconfianza, ¿no? Totalmente. Y también tiene mucho que ver, Lucy, yo creo, que la cámara se enamore. Hay personas que son bellísimas y a cuadro se ven muy mal o no se ven tan bien como son. ¿Tendrá que ver también la proyección personal? Exactamente. Yo te iba a decir, eso se llama proyección. Sí. La proyección es lo que yo quisiera que la gente experimentara. Hay que ejercitar esa proyección. Y hay todo un tema ahí de cómo proyectarte. Hay incluso una liga para ir a un video de un TED Talk en donde se habla de la comunicación no verbal y te dan ejercicios de qué puedes hacer. Son muy efectivos y te dicen fake it until you make it. Es decir, finge hasta que te lo creas. Fíjate que esto que tú estás mencionando, yo tengo extracción teatral y hay dos formas de llegar a crear una realidad en un personaje. Uno es a partir de ti hacia afuera. Pero si en un momento dado tú no puedes o no tienes la capacidad, es a través de la indumentaria o a través de fuera para hacia adentro. Para hacia adentro. Entonces se valen los dos porque al final de cuentas lo que importa es que tú tengas la seguridad. Exacto. Pero para lograr la seguridad, a ver aquí los componentes, porque yo estoy sumando, ¿no? Yo podría decir, es esa seguridad interna, ese crecimiento interno también, no nada más celularmente hablando, sino ir alimentando el espíritu, la mente aprendiendo, conociendo. Es la proyección y después se convierte ya en un estilo de cada quien. Yo te quiero decir que a mí me pueden gustar muchas cosas de la moda y yo puedo ser el anticanon de la moda, pero lo que yo me pongo y lo que a mí me gusta me hace sentir bien. Sí, y lo proyectas y te sientes así y la gente lo nota. Sí. Ahora, ya hay ejemplos bien interesantes me parecen a mí de la vida real porque además puse mucha gente pues conocida. Así como estoy diciendo, por favor no se comparen con las portadas, no se comparen con las mujeres de Hollywood. Sí tengo mujeres de Hollywood de las que hablo porque ni modo que les hable de mi tía, ¿verdad? Claro. Porque nadie la va a conocer. Pero hay un caso, por ejemplo, que tú conoces muy bien, Roberto, de Diane Vreeland que es la exeditora, ya murió ella, de Vogue, de Harper's, fue la curadora, ajá, fue la curadora del MET, del Museo de, en la parte de moda, el museito pequeño que hay dentro del Museo Metropolitano. Que es donde recurrentemente se presenta. de Costume Institute. Ella fue la curadora y ella cuenta en un video que grabaron de ella sobre vida, sobre su vida, que su mamá le decía todo el tiempo que ella era muy fea porque lo era. Sí, la verdad que sí lo era. Era feísima. Y entonces ella se empieza a crear un personaje. Primero, se vestía un poco extravagante, se ponía una joyería muy, muy, muy grande, muy protagónica y se ponía un maquillaje extraño, su peinado era un poco extraño, pero se convirtió en un personaje. Icónico. Y se hizo muy, muy buena en moda. Entonces, ¿qué sucede? Que ella dice en el video, pues es que mi mamá me decía que mi hermana era bonita y yo no. Wow. Y yo me pregunto en el libro, ¿y quién ha visto una foto de la hermana? A ver. Nadie. A nadie le interesó. ¿O quién ha seguido a la hermana? Sí, es cierto, porque los gustos, las estéticas son totalmente diferentes, lo que tú consideras bello no es para ti, no es para mí tampoco. A lo mejor hay puntos donde podamos coincidir, pero definitivamente lo más importante es que tú te sientas bello. Que las mujeres, digo, aquí estoy hablando de mujeres porque el libro está enfocado a las mujeres. Me encanta el desarrollo que lo estoy viendo, el empezar de dentro, de que esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer con eso? Exacto. Y de ahí, ah, bueno, resulta que tengo esta otra herramienta, entonces tengo la ropa, tengo el bendito maquillaje que tú pones aquí, entonces vas sumando, pero ya a partir de que sí hay una esencia. Sí, por supuesto, pero también que se sepa, ¿verdad? Que hay una segunda parte del libro y no quiero decir que es otro libro, sino la mitad del libro está dedicado a la parte de afuera. Entonces hay, hay muchos expertos, hay tres expertos en maquillaje, tres expertos en pelo, un experto en piel, alguien en nutrición, alguien en sonrisa. Eso es muy importante. Para poder hablar de cómo puedes desarrollar esta parte también de lo que te tocó por fuera para ayudarte y exaltar tus virtudes, ocultar un poco tus defectos y termina con el último capítulo en moda porque no lo puedo resistir. No, pues, o sea, no puede resistir. O sea, ¿qué mujer no? O sea, Liz casi no va a comprar, ¿verdad? No, casi no usa accesorios. Casi no. O sea, acuérdate que en esta época es mi época más feliz. Hay un pino navideño. No, 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 pero también, pero vean, aquí tenemos dos ejemplos precisamente de lo que son las personalidades y que cada una ha logrado aquilatar, ha sumado a su personalidad lo que le va. Tú traes el labial que es indispensable en una mujer siempre, o sea, en el color de la temporada, el color de temporada trae un accesorio que está en la tendencia, lógicamente, pues directora, imagínense de glamour nomás. Digamos si no. Y acá mi amiga, que verdad que también, pues aquello de no llamar la atención no se le da, ¿verdad? Pero es padre porque entonces podemos ver que las mujeres saben, cuando sabes que estás segura, cuando sabes que estás segura, tú vas a tener la confianza para transmitir tu belleza y tu belleza. Exacto. Y lo rico es quererse, aceptarse y dejar de así competir con quién. No compitas con nadie, compite con la que fuiste antes cuando no estabas contigo mismo, claro. Y además, dicen que también la belleza, el conocimiento es bellas. Sí. Entonces, por eso, si no le saben, si no sabes por qué, la ventaja del libro, digo, eso sí lo puedo decir porque ya este, me lo va a autografiar en este momento, pero en el anterior, el lenguaje que manejas es bastante coloquial, es de una forma muy sencilla, muy grata, es muy fácil de navegar, de poder asimilarlo y sobre todo avalado, como tú lo dices, de la mano de expertos que te van a decir en cada una de sus áreas cómo vestirte, cómo comer, qué hacer, cómo hacer que te veas más delgada, más alta, no sé, la cuestión es que tú sepas que el poder de tu belleza lo tiene Lucilara y lo puedes, por supuesto, y yo lo voy a tener porque voy a ir a comprarlo inmediatamente, ¿qué crees amiga? este es mío, yo ya lo sé, te lo voy a catafixiar, te lo voy a catafixiar, ahorita vemos, ahorita en el corte nos ponemos de acuerdo, pero vale la pena, disfrútenlo porque yo creo que ¿Librerías y locales cerrados? En todos lados, en todas las librerías, no hay perrón, excelente, está también en Amazon, está a 260, está a menos de 300, es perfecto para un regalo de intercambio, para un regalo para tus amigas, para tus amigas, ya estamos a nada de la vida, entonces, qué mejor que a tu mamá o a ti misma, regalarte un libro, y sobre todo, bastante fácil y con la mano de la experta, te lo puedo garantizar de que si hay alguien experto en este terreno, es Lucilara. Gracias, gracias, oigan, pues entonces, búsquenlo, búsquenlo, Lucy, espero que no sea la última, no, feliz de estar aquí, por favor, encantada, ustedes cuentan conmigo, mucho, o sea, me encanta que gente talentosa, mujeres talento, me encanta trabajar con mujeres, es maravilloso, tengo muchas amigas, tengo muchas jefas, que realmente no son mis jefas, pero sí son mis amigas, claro, entonces, estamos en la buena vida, compren el libro, yo se los recomiendo, yo ya leí el anterior, este ahorita, ya me lo voy a chutar, este fin de semana, y pues vamos a seguir aquí, en la buena vida, no se vayan, gracias, Lucy. Gracias. Radiotv.mx, transmitiendo en vivo, desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Radiotv.mx, transmitiendo en vivo, desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx, y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 inmediatamente se arma la cuna y nos vamos y se pliega la cuna y es como una pequeña maleta. Oye Dulce, ahorita que estabas platicando de los corrales, yo me acuerdo del mío, o sea, me vino luego el back, o sea, de los colores y supongo que obviamente aquí el diseño es muy importante para que los niños estén tranquilos. Sí, nosotros manejamos y vamos de acuerdo a las tendencias de la moda. A ver, vamos a platicar, ese tema es muy importante porque, ¿qué es lo que está en tendencia para que en este tipo de equipos, vamos a decirlo, pues los niños estén a gusto? Sí, la verdad es que la tendencia... ¿Cómo lo manejas? ¿Por el pantone? Sí, la tendencia varía por país, es muy diferente la línea europea que la americana y la mexicana. Por ejemplo, a la línea europea le gustan más los colores lisos, los negros, los azules y pocas... Los fríos, los fríos, los tonos fríos, ok. Y pocos tienen diseños de animalitos, muñequitos. Y la línea americana sí es más de colores, pero oscuros, cafés, de cuadritos, tipo patch, ¿no? Ajá. De ese estilo, más oscuros. Y nosotros como latinos sí vemos colores más vivos, el rosa, el amarillo, el azul... Como más figuritas, ¿no? Sí. Como más diseño, como más de... Animalitos. Más llamativos en varias formas. Ajá, más de animalitos. Entonces, realmente el preferido aquí en México es el rojo, es uno de los colores que se vende muy bien y que gusta mucho la gente. Y ya varía dependiendo del producto. Obviamente una cuna roja, pues no es tan práctica, pero se puede combinar con animalitos. Hay algo que te iba a preguntar, porque supuestamente el rojo es como... te convierte en agresivo, ¿no? O sea, de hecho hay estudios que dicen que un auto rojo conduce, pues, a un accidente, ¿no? Es como que... yo creo que es como manejarlo medible, ¿no? Sí, exacto. Supongo que en eso se basa el diseño. Es dependiendo de la combinación. Puede ser un rojo con muñequitos, con animalitos, con un blanco, o sea, no un rojo tan liso, ¿no? Se puede hacer una mezcla. Oye, hablabas de tendencias. Estas tendencias se manejan por año, por la gama de colores de cada... Bueno, como ustedes lo saben, quien rige la gama de colores en el mundo es precisamente la empresa Pantone. Y este... o por temporadas, o sea, primavera, o este verano, otoño, invierno. Cada año cambiamos de colores y obviamente, pues, sí se va haciendo un estudio, ¿no? Que colores han gustado más por región, por país y se van cambiando de acuerdo a las tendencias y también, pues, a qué producto se ha vendido más. Pero normalmente sí hay como... para los bebés, pues, se trata de mantener ciertos colores dependiendo del producto. Si queramos que esté en la carriola, puede ser un rojo, puede ser lisos. En un corral ya podemos meter colores fuertes, pero ya con blancos, con animalitos, muñequitos. En este tiempo que los niños ya prácticamente ya traen el chip instalado de que te pueden conectar, te pueden solucionar, pueden hacer cualquier cosa con las aplicaciones. También se refleja en los pequeños en esta cuestión para tener, este, pues, su corral, su carriola. O sea, ¿de qué forma, este, se complementa esta tecnología para hacer que sea el cómodo? Y sobre todo para estos niños que, pues, prácticamente ya les falta nada. Te lo digo porque, o sea, alguna vez en la computadora, a mí en la computadora, una vez estaba yo atorado y mi sobrino de cinco años, cinco años, o sea, yo así de... Y hasta me hizo así, ¿no? O sea, me buleo tantito. O sea, pasa lo mismo con los niños. Ya prácticamente salen andando y en coche. Sí. Hemos adaptado que los productos... Ha variado mucho. ¿O desafío cuál es ahora? Más que hacia el bebé, es hacia el papá. Sí. Por ejemplo, ya las carriolas, ya el compartimento para que el padre guarde cosas, ya es adaptado a que pueda guardar un smartphone. Eso, por ejemplo... Que supongo que el niño lo agarra. Sí. Sí, ¿no? Ya termina... Sí, al fin del día, él es el que termina usando y jugando con sus juegos de que tiene bajada en la aplicación y ya... Qué miedo me están dando. Qué miedo me están dando ya los niños. Ya llevamos varios siglos en este planeta. Nos están poniendo desafíos cada vez más difíciles. Sí. Y, por ejemplo, tenemos un corral que es uno de los más high-end que tú puedes conectarlo para que el bebé pueda oír música de los dos, estos smartphones. Entonces, pues realmente es muy bien. O sea, ya hasta le vas a enseñar al niño para que él prácticamente lo conecte. Sí. Bueno, tú lo conectas y él pueda ver la música. No, sí, pero ¿cuánto vas? ¿Cuánto vas a que...? Sí. Bueno, igual la carrera no creo que le dure mucho tiempo porque ahora ya parece que les echaron todo el cereal, todo el royal a los niños, ¿no? Sí. Porque ya están enormes. Pero está interesante. O sea, toda esta tecnología que la están aplicando para el confort del papá y la mamá. Y bueno, todos nuestros productos, la ventaja que tienen es que son multietapas. O sea, tú una vez que compras un autoaciento, por ejemplo, te puede durar hasta que el niño tiene 10 años. O sea, la idea es que como papá... Pero hay... ¿Has visto cómo están los niños de 10 años? Sí, porque tenemos autoacientos convertibles. O sea, que lo puedo usar desde recién nacido hasta que se convierte en buster. Le vas quitando etapas de la silla. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Pues entonces hay que verlos. De todas maneras, oigan, este... resulta que nos trajeron un regalo. Sí, así es. Para todos nuestros radioescuchas, cibernautas. Obviamente que tengan... este... ¿Es carrera, la verdad? Es un corral. Es un corral. Una cuna corral para... para que tengan al niño, a la niña ahí. En lo que ustedes están aplicados haciendo otras cosas. Para que no se les salga el chamaco litera. Entonces, les pido que escriban... ¿Qué ponemos? ¿Qué les preguntamos? ¿Qué les preguntamos? ¿Qué te parece? Pues que mencionen otros... Tres tiendas. Tres tiendas donde se venda Draco. ¿Te parece? Sí. Sí. Entonces que nos llamen a la cabina. Este, el teléfono lo va a poner ahorita Chris. 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 Voy a poner el teléfono amablemente en la pantalla para que hablen. Y entonces, nada más, de aquí en el DF preferentemente, en la Ciudad de México, para que ustedes se lleven este obsequio. Pero pueden visitar la página, ¿no? Es www.gracobaby.com. Y también tenemos... En Facebook y Twitter. Ah, lo puedes decir. ¿Cuál es? Sí, es igual, el triple W. Este... Es Graco, México. Es Graco, México. Ah, sí, no se encuentran tanto en Facebook. Pegado, ¿no? O sea, en el... Ajá. Oigan, pues ha sido un gusto que estén acá con nosotros. Qué bueno que están bastante creativos con los juguetes. Bueno, más bien con los... ¿Cómo les llamamos? Muebles. Muebles de bebés. Sí, yo estoy... Armamento, no, este... Se me va. Ya a mis muchos años se me va. Este... Hay que verlos. Y yo creo que se divierten mucho con este tipo de trabajo. Así que... Y los niños y los papás. Hacer la vida fácil en estos momentos en los que los tiempos no alcanzan y uno tiene que resolver tantas cosas. Yo creo que es una solución muy importante para la que cuiden a sus pequeños. Oigan, pues nos vamos. Ya. Gracias por haber estado, Dulce. Gracias, Alan. Gracias por invitarnos. Y pues nos vemos la semana. Bueno, nos escuchamos, nos vemos, me ven. Y ya saben, ahí están las redes. Y sobre todo, pásenla bien. Es la buena vida. Es viernes. Pórtense muy mal, pero con responsabilidad porque hay otros que también se van a cuidar con responsabilidad. Nos estamos viendo. Bye. Radio TV. Radio TV.mx presentó Radio TV.mx. Radio TV.mx. Radio TV.mx. Radio TV.mx. Gracias.